Pará, se viene otro centro más, y ya después me ayudás porque yo no tuve la posibilidad de verlo. Vino el centro, ahí está, el cabezazo, ¡goooool! Opsay, Opsay marcaron, o gole, lo marca el árbitro, Opsay, 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 Opsay. Qué lástima, qué lástima, pasa de todo la cancha. Habrá que ver. Habrá que verlo. Pero no, me parece que acá fue bastante rápida la consideración del asistente. ¿Cómo lo viste vos, Leonel, o Gustavo, allí en el monitoreo, el gol? ¿Estaba en Opsay el gol de DF? No, no, no estaba en Opsay el jugador de DF de Justicia, ¿eh? A ver. Que están revisando el árbitro, no fue Opsay el jugador de DF de Justicia, ¿eh? Bueno, bueno, ojo, ¿eh? A ver, Bacari como loco pidiendo que no es offside, ¿eh? Preparo la garganta entonces, Nahuel. Sí, por favor. Nahuel, ¿cómo estás vos? ¿Cómo lo viste por ahí? ¿Llegaste al gol? Ahí lo están repitiendo. No, ¿por qué habría Opsay? No, no hay Opsay, ¿eh? Ah, bueno, entonces, ánimo, es una noche de bares esto, ¿eh? Tenemos un línea que no levanta en un offside claro y tenemos un línea que levanta cuando no es offside. Rápido levantó, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Preparo la garganta entonces. A ver, a ver, debemos los cambios todavía. No hay offside para Gustavo y para Nahuel. Leonel, te pregunto vos, Gustavo, no hay offside. Nahuel, no hay offside. Para vos, ¿hay offside? No, claro, estamos viendo la repetición en el monitor que tenemos muy cerca de nosotros. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensa y Justicia! ¡Finalmente! Este es el karma de los relatores, Santiago Ramos Mingo. Tenemos que guardar garganta porque en algunos minutos tenemos que empezar a sacar la voz. Como a veces tenemos que esconderla. Santiago Ramos Mingo. Claro, se lo estoy gritando a los 19, pero la jugada fue hace cuánto, más o menos. Cuatro minutos antes, por lo menos. Le damos a los 15, a los 16 minutos la jugada del gol. Convalidad a los 19 por Ibarra. Santiago Ramos Mingo. ¡Uno para Defensa y Justicia! ¡Nada para Racing! ¡19 minutos del segundo tiempo!